Bienvenidos al canal 4 to go, como hoy, como siempre, como todos los días, como todos los dos, Andrea Mossi. Muy buenos días, excelente martes, ya 7 de diciembre, espero que hoy martes sea un día lleno de mucho provecho para la gente que nos está viendo en la zona sur de Tamaulipas, Tampico, Madero, Altamira, Norte, Veracruz, también que se pongan las pilas con el canal 4 to go, porque seguimos con estas buenas propuestas, buenas, se puede decir, promociones, para que usted siga aprovechando todo el conjunto que tenemos y la mancuerna que estamos haciendo con la canada con Tampico y Televisa del Golfo. Soy Andrea Macías, les mando besos, pura buena vibra, yo la neta pensé que íbamos a amanecer un poquito más frescos, pero no, ojalá que otra vez se me venga el fresco, el fresco, el fresco, porque ya tengo ganas de estrenar ovnis inviernales. ¿Quieres ya sacar las botas del perro aguayo, compañera? Ya quiero mis botas peluchonas, para que me digan, ay, él es la baby, no, 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 mejor que me digan la du, la du, ¿cómo? La tigresa del oriente. No, Menso, esta, Ludovica, Ludovica Peluche. Ludovica Peluche, no, está buenísimo. O sea, Menso con mucho respeto, hermano. No, 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 sí, pero hoy está muy, muy chido. Bueno, bueno, es que hay buenos ovnis, buenos ovnis que hay que sacar, yo sé que también hay sotercitos. Oye, ahorita sí, ya te veo que estás rosado, rosado. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Desde que vienes del baño, hermano, te vi. Sí, ya caminando así, ¿verdad? No, es que él me dice el color del canal 4 to go, tú, de morada, y él rosita, yo le digo, no, hombre, andas blanco, eso no es rosa, pero ya, ya lo veo bien. Oye, quiero, este, como siempre agradecer a mi patrocinador de ropa. ¿Sabes cómo se ve? Como si hubieran metido un, algo de color rojo y eso se pintó. Se pintó, pero se ve chida, me gusta. O que si hubiera sido rosa y ya lo hubiera utilizado como cien veces. Pero rosa mexicano, hermano, porque si se te pintó. Como si hubiera sido rosa bien fuerte y lo hubiera utilizado ya mil veces la playera y ya se quedó de este color. Me gusta como quiera, es un rosa. Así se te ve blanca y yo luego bien se gatona, no, hombre. Ahí está, pero gracias a mi jefa, patrocinador oficial. En la pantalla igual se te ve. Mucho menos, sí. Hay que darle la pomadita del Bepan. Del Bepan. Del S. Del S de la Desa. Oye, bueno, iniciando. La verdad es muy importante que hoy más que nunca estemos bien informados sobre la situación mundial que se está viviendo ya después de que ya es oficial la cuarta ola con esta nueva mutación del virus. Así que, por favor, hay que estar bien pendientes, seguirnos cuidando, como ya lo dijo Chimeli, extremar todas las precauciones. No importa que vengas del baño, vayas otra vez al baño a lavarte las manos, no te preocupes, tú hazlo porque es para cuidarte a ti y así también cuidas a tus seres queridos. Así que, por favor, lo más importante es estar al pendiente de las noticias, ya sea regionales, nacionales y también internacionales. Aquí en las noticias, en la mañana, en la tarde y en la noche, también nos puede disfrutar en la programación de Televisa del Golfo vía YouTube para que se suscriba. Es totalmente gratuita la suscripción para que no digan, hombre, ¿para qué me suscribo? Me van a cobrar, no, no te vamos a cobrar absolutamente ni un peso para que ahí también estés al pendiente. Por si no puedes ver la tele si andas en la calle, pero tienes chance de estar escuchándolo con tus datos móviles. Bueno, ahí está la plataforma de Televisa del Golfo en YouTube para que se suscriba, active la campanita de notificaciones también para que le llegue la notificación de que ya se está transmitiendo. Y también por ahí va a poder checar alguna repetición de algún programa, como por ejemplo, ayer pudimos presenciar el torneo de golf, que fue el fin de semana, para que estén pendientes también. Por si se les fue la onda, por si andaba en un compromiso, pues ahí ya tiene toda la programación en la palmita de su mano y estuvo muy chido. Me encantó el fin de semana pasado. Así es, estuvo excelente. Oye, Andy, me voy a echar un golazo porque ¿sabes qué? Ayer fui con mis amigas Lucy y Jessy a hacer una transmisión rápido al Centro de Tampico. ¿La mención? No, pues es que la gente que nos ve todos los días, les mando un beso de verdad a toda la gente. Que estamos aquí porque, no hombre, ya. Le mando un abrazo también al Kiko, al Chucky, al Botas. Bien pelón, hermano, bien pelón. Claro, es cierto. Pero bueno, esto quiere decir que el Centro de Tampico, de verdad, los invitamos, señores, a Tampico, porque sin duda alguna es el centro comercial más... Le mando un abrazo. Pero sí, vengan de verdad, aquí sí iniciamos, señores, el canal Cuento Tuvó. Así es, y también los vamos a seguir invitando a que sigan disfrutando de el delicioso sabor de Pastelería Pepys, porque ya tiene muchísimo con nosotros, su sabor tradicional y que también tiene cosas nuevas para todos. Ya ven cómo les echamos florezas. Con relleno de naranja. Así es, es que es como nos encanta, no es mentira, es neta. Súper tradición. Naranja porque tiene como algo de naranja. Ay, no, no puedo, no puedo. Bueno, mándanos Pepys, ahí estamos pendientes. Tienen que hacerlo en casa y que todo el dinero bellísimo que escogiste, pues se vaya ahí a casita, ¿verdad? En tu patrimonio, así es. Así es. Oye, y también les recordamos que estas promociones en general están para hasta el 15, perdón, hasta el 20 de diciembre. O sea, tienen 13 días exactos para disfrutar y aprovechar estas buenas promociones de la Canaco, Tampico y Televisa del Golfo. Y uno de ellos también es la rumbera porque, híjole, ahí vamos a encontrar... O sea, se hace así. Es el último pasillo. Exactamente. Pegadito a la calle de donde está la aduana. Donde estaba el sindicato, ajá, ahí en ese pasillo, en ese último, ahí para que aproveche la comida deliciosa. Y hablando de comida deliciosa... Siempre ando salivando. Sí, 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 sí. Oye, el elote. Me encantan los tostaditos esos con el choricito producido así. Ay, no, no puedo, el elote dulce. Jugosito, cariocito. Aparte, ¿sabes qué? Somos totoperos, somos totoperos de corazón. Ya sé, amamos, amamos el charcuterito, así que usted también lo puede amar súper fácil. ¿Cómo vamos con la escribación de la cartación a Santa Claus? Así es. ¿Cómo vamos con la cartita de Santa Claus? Porque ya estamos a nada de que pues ya llegue Santa, así que ya tienes que pedirle ese vehículo que quieras para ti y para tu familia y yo te tengo la mejor opción. No hay mejor que Mega Motors porque ahí vamos a checar, ahorita van a ver 2022 y miren, les va a llegar, porque les llega. Ay, Santa Claus, espero estés viendo este programa. Nada más, pues ayer vino Santa Claus, hubiéramos aprovechado. O sea, seguro que está afuera. Pues yo creo que sí, ayer vino, pero espero que sí. Yo creo que ya saben, mira, Santa Claus sabe todo. No estará por ahí, Meya, que me preste una hoja y un papel para hacerlo a la carta. Santa Claus ya sabe lo que quieres, ¿eh? Si te la trae es porque te portaste bien, si no, no, espero que los niños que nos estén viendo también en casita sepan que Santa Claus ve todo, así que si no le llega un juguete o algo es porque se portaron mal. Espero Santa Claus... Se tenía que decir y se dijo. Espero que Santa Claus sea amigo de construcciones y remodelaciones del norte porque... ¡Cantadillas, pesadillas! Pero del mejor lugar, obviamente, que es Becuque Buenquería. No puedo creer, yo desde que empezaron Becuya, Yuya Iba, ya me llevaban de niño. Todavía no nacía yo. No, compañera, toda la juventud ahí, el cafecito, por ejemplo, que vayas a comer, pues no sé, unas enchorizaditas, pues también, digo, también uno de la vienta, ¿verdad? Se fui perdi. Es que la vienta macizo. Bien ambicioso. Pero bueno, le pegas tus traguitos al jugo de aloe vera y pues ya la vas a armar. Facebook aloe-vera. Excelente. Tómenlo, de verdad, está riquísimo. Con ambiciones, a lo pesado. Así es, siete sabores y están en Francisco I. Madero 302 de esquina con Medina Cedillo en la colonia Cascajal. Ahí pueden ir a comprar su producto y a degustarlo. Dos presentaciones, de litro y galón bebé. ¿De bote? ¿Cuál bebé? 3,750 trae. 3,750. Casual. Casualón. Oigan, vamos a repasar los beneficios que usted tiene al afiliarse y a pertenecer a la Canaco Tampico y le va a encantar todo el respaldo que tiene. Que por preguntar no se cobra. Así es. Así es, para que se afilen a la Canaco Tampico. Ah, sí, bueno, eso sí. Pero bueno, aquí no cobramos. Y ni tanto, porque es diferente la hora. Es diferente la terapia. Pero bueno, a ustedes que están pintándose. Barrio te respalda. Claro, como debe ser, siempre. También Sistemas Continuos es parte de nuestro barrio. Ah, bueno. Por eso ellos son para que ustedes también sean parte, se afilien. Ánimo con la Canaco Tampico. Oye, compañera, pues bueno, lo importante a la gente que tiene empresas y más darles consejos para regalos, tips para regalos. Así es, para hacer una compra inteligente y que también les guste a nuestros seres queridos y trabajadores. Ahora bien, vamos con Alpro, tu tienda médica, y ahí vamos a encontrar todo para el... Porque uno no puede salir. Exactamente que ojalá no se quiera, pero pues ahí está. Pero ahí está, el tip ahí está, ojalá que no lo necesitemos, pero ahí está el tip, que es excelente. Es todo para la curación y pues bueno, para la gente que tenemos en casa. O si no, agrégalos en Instagram como Pejori Friends. Oye, vámonos por unos tacos, pero de barbacha, de tacos y tortacos y tortas de barbacoa, Omar. Así es, y saliéndome voy a ir a cambiarle los zapatos a mi carro, compañera. Seguro. Así es. Ellos nos van a seguir apoyando en el home office y en las clases virtuales. Es que bueno, ya algunos ya entraron a la escuela, compañera, clases presenciales. Es importante. El mapa largo, yo les he dicho. Así es, pero bueno, ahí está, para que sigan comprando. Sabes que ya le vas a regalar a tus jefes, a tus amigos, pues ahí al enamorado, ya sabes que vas a regalar en esta Navidad a alguien especial. No, pero la neta me gustaría algo muy original. Bueno, pues déjame, te tengo lazo. Personalizar el regalo, ¿no? Sí, claro. Digo, vienen ahí sus cacahuatitos, ya vimos. Ahora sí, lo escogimos, lo escogimos. Vámonos con Unisport porque ellos son los elegidos para apoyar a tu empresa. Y es una empresa 100% tan pequeña, fabricantes de la exclusiva mejor calidad. Así es, pero bueno, también personalizar lo que vas a tomar en tu posada. Ahora yo les quiero platicar de algo súper importante que le va a ayudar muchísimo. Y esto es gracias a Ana Seguros porque es momento de avanzar, arranca. Y esta certidumbre, ahora sí, como le decimos, de hacer lo que, de hacerlo, ¿cómo se llama? Tener un segurito y cuidar nuestro patín. No perder además estos personajes, este entretenimiento ha sido parte de muchas generaciones. Así que agárrense porque viene lo bueno. ¡Chiche! 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 A ver si nos invita, compañera, ahí como no queriendo. Pero sí, por ahí va a ver los chicharines. Así es, hermano, pues a repasar los beneficios. Antes de que nos vayamos, vamos a repasar los beneficios. Sí, vamos a checar los beneficios que tiene usted al afiliarse a la Canaco Tampico. Tampico, chéquelo, muy bien, parte de Televisa del Golfo, la Canaco Tampico. Y también estés aquí en el Canal 4 to Go, si así también lo deseas. Así es, afílense a 2-12-15-40, extensión 1 y 3, para que piden informes y disfruten de grandes beneficios. Y lo que les trajimos, muchísimos más eventos, muchísimos eventos que va a haber. Así que aprovechen. Ya nos vamos, compañera, pero bueno, hay que recordarles que Tampico es el centro comercial más grande del sur de Tamaulipas y la Huasteca. Ya nos vamos, se quedan con nuestra carita hermosa. Esto fue el Canal 4 to Go. Adiós.